Más de 300.000 inversores ya eligen a XTB como su broker. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que necesitan lo encuentran en una misma plataforma de inversión. Porque comprar o vender acciones y ETFs no tiene comisión. Porque sienten la confianza y seguridad de invertir con una entidad regulada por CNMV, donde su capital está depositado en bancos españoles. Porque nuestra app ha sido elegida otro año más como la mejor para invertir. Por las ideas de inversión, el análisis y la formación con seminarios en directo desde cualquier lugar. Todo ello respaldado por una atención al cliente en castellano las 24 horas al día con un equipo de profesionales y oficina física en España. ¿A qué estás esperando para invertir con XTB?